Senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar el artículo 12, fracciones primera y tercera, así como el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en materia de ratificación de magistrados. Adelante, senadora. Gracias, senador presidente. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Nuestra obligación como senadores es crear leyes que sean acordes a los tiempos que vivimos y nuestra competencia abarca diversas esferas del ámbito público sin la intromisión o a la autonomía de otros poderes, como se ha cuestionado o interpretado erróneamente en los últimos tiempos. Que las normas jurídicas que legislemos atiendan las demandas sociales sirvan para una administración pública más efectiva y en este caso que voy a plantearles para una mejor impartición de justicia. La iniciativa que pongo a consideración de todos ustedes contempla algunas modificaciones sobre la designación y ratificación de los magistrados de los tribunales agrarios. Hagamos de este país la máxima de Emiliano Zapata, libertad, justicia y ley. Los tribunales agrarios surgen de las demandas y luchas campesinas que dieron lugar a la Revolución Mexicana de 1910, lo que derivó en la reforma agraria en años subsecuentes. Sería precisamente el caudillo Emiliano Zapata quien propuso la instauración de una jurisdicción agraria especial para la impartición de justicia en la materia. Posteriormente, el presidente Venustiano Carranza emite decreto de ley el cual contenía disposiciones relativas a la restitución de tierras, montes y aguas a sus propietarios originarios, según lo había previsto el plan de Ayala. Sería para 1917 cuando la Constitución Mexicana establece en el artículo 27 constitucional el ámbito de competencia de los tribunales agrarios, dotándolos de autonomía, donde además se señala que son de jurisdicción federal todas las cuestiones relativas a límites y tenencias de terrenos ejidales y comunales. En 1922 se promulga la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios. Un año después, para 1993, fueron recibidos más de 16 mil 500 asuntos de su competencia para abatir el rezago agrario de tierras, aguas y bosques. ¿Por qué es importante hacer este recuento histórico? El pasado 27 de febrero se cumplieron 27 años de la vigencia de la ley orgánica de los tribunales agrarios. De tal manera, consideramos que es tiempo necesario para revisar los requisitos y duración del encargo de los magistrados agrarios en todo el territorio nacional. En la actualidad hay 56 tribunales unitarios agrarios. Bajo este marco histórico es necesario quitar componendas que lastiman al México agraviado por los excesos del poder. De acuerdo a la ley orgánica de los tribunales agrarios, los magistrados del Tribunal Superior Agrario y los tribunales unitarios agrarios durarán en su encargo seis años. Pero al concluir dicho periodo, si fueran ratificados, serán inamovibles, lo que en la praxis constituye un mandato vitalicio. El retiro de los magistrados se produce al cumplir los 75 años o por incapacidad física o mental para desempeñar el cargo. Además, la remuneración económica durante su cargo no podrá ser reducida. En tal sentido, nuestra iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la ley orgánica de los tribunales agrarios propone modificar la duración en el cargo de magistrados de tribunales agrarios, entre otras transformaciones relevantes que, si me permiten, desgloso a continuación. Para ser magistrados se deben de tener 35 años al día de su designación, como sucede entre los requisitos en otras magistraturas. Con este cambio se homologa la ley respecto a magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Otra de las modificaciones consiste en comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria. La actual legislación, como ustedes saben, es ambigua en ese sentido, al no especificar de manera clara, ya que actualmente la ley reza comprobar una práctica profesional mínima de cinco años y no especifica de manera clara cuál debe de ser la formación académica o el perfil del aspirante. Otro de los aspectos torales de esta iniciativa consiste en que al concluir el primer periodo de los magistrados del Tribunal Superior Agrario podrán ser ratificados. Previa evaluación, sí, por el Senado de la República, pero por otro periodo de seis años, es decir, no serán improrrogables. Mismo caso será para magistrados de tribunales agrarios unitarios y de los magistrados supernumerarios, pero incluso podrán ser propuestos como magistrados del Tribunal Superior Agrario por seis años. Dicho de otra manera, más coloquial, los juzgadores podrán aspirar a otro eslabón jerárquico. Este 10 de abril se cumplirán 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. Aún siglo de su partida, aún hay luchas agrarias por reivindicar. Aún vigente la frase del héroe de la revolución, la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Hagamos justicia, compañeras y compañeros senadores, comenzando justamente por los impartidores de justicia. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos Primera y Apro.